Hola amigos los canarios, hola amigos youtube que entro un poquito en este aviario hoy os quiero enseñar cuando es la mejor forma de cambiar los pichones ya veréis por qué, porque no hay aquí fallos subí un vídeo el año pasado que era antes del anillamiento pero ahora es cuando mejor se hace la mejor época, vaya, la mejor tiempo de cambiar un pichón de un nido a otro es después del anillamiento, justamente después, os lo voy a explicar por qué porque primero, cuando está anillado tú ya sabes qué clase es ya tiene como orden de ir del paro, ya no se puede hacer vaya obviamente que, como os dije, cuando esté cagando en el nido mira por ejemplo, esta de aquí, un amarillo a la blanca, lo ves le está saliendo las alitas ya, está anillado, como vemos ahí ahora qué podemos hacer, os acordáis de los paritas que estaban malas, que estaban malas que no iban a criar, que no iban a criar, mirad, ahí está con ese macho también que estaba malo, lo ven, mirad, qué parejita puso tres huevos, de los tres huevos tiene dos pichones qué hacemos aquí los pichones, los ponemos aquí y ahora qué hacemos, cogemos el pichón ya porque ya obviamente este pichón está sano está bien y son buenos padres, lo ven se le ve el pico rojito, se le ve bien ya sabemos que el amarillo, porque obviamente lo tenemos apuntado a las fichas de cría y no hay ningún problema con lo cual, está haciendo la primera postura que ya aprovecho yo, y también lo digo, está haciendo la primera postura la primera cogemos cogemos y lo dejamos tranquilito ahí unas semanas y ahora empezará a hacer nido y ya para ello se acabó en el próximo nido, se acabó la cría, vale pues como siempre, espero que os guste un vídeo corto y para mí fundamental ¿por qué? porque ya no puede salir y son buenos padres, lo van a criar igual de todos modos lo iré subiendo poco a poco, vale señores, os dejo por aquí mirad, está con los cuatro les armazo ya y está con cuatro pichones en fin, hasta otra amigos de los canarios hasta otra amigos de YouTube un gran saludo y hasta el próximo vídeo hasta luego